¡Son nuestros soldados! ¡Suscríbete al canal! 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 Marqué la terminal de entrada a la colmena en Suhod. ¡Mjolnir! ¡Nos toca! ¡Vamos a ajustar vueltas! Accedan a la terminal. ¡Otra víctima de Mjolnir! ¡Buen calentamiento! ¡No podrán con nosotros! ¡Manos a la obra! ¡No podrán con nosotros! 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 Diríjase a la ubicación marcada en Suhod ¡Esto no es nada! Debemos derrotar a estos enemigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Los enemigos fueron derrotados. ¡Nada mal! ¡Pero nada mal! Si logra controlar la red de AIM temporalmente, puede infiltrarme en su sistema de seguridad. AIM intentará iniciar un protocolo de apagado si obtiene acceso a las terminales. No puede permitírselo. Iniciando el hackeo. Protocolo de apagado en progreso. Eso ayuda. Gracias. Iniciando el hackeo. Estoy dentro del sistema AIM. Eso ayuda. Gracias. ¡Apichones de hackeo! 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 Eso ayuda. Gracias. AIM inició su protocolo de apagado. ¡Apichones de hackeo! Iniciando el hackeo Eso ayuda, gracias Estoy dentro del sistema AIM Accedí a la red de seguridad de AIM No estamos solos La resistencia de AIM va en aumento AIM tiene un banco de servidores cerca ¡Enemigos más adelante! Ahí están, neutralícelos AIM atacará con todo para mantener los servidores intactos Destruyalos todos ¡No vencerás a la poderosa AIM! El servidor fue destruido ¡No vencerás a la mitad de los ciudadanos! ¡No vencerás a la mitad de los ciudadanos! ¡No! ¡Excelente! Banco de servidores destruido ¿Entonces no sientes nada? Nope. A veces el brazo se queda algo inoperativo, pero por lo demás, todo bien. Diríjase a la ubicación marcada en su hut. Miren quién quiere luchar. Esto no es un nama. ¡Toma un descanso! Debemos derrotar a estos enemigos. ¡Toma un descanso! ¡No! 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 Los enemigos fueron derrotados. ¡No! 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 Llegamos al último nivel de la colmena. Hay un equipo de élite de AM cerca y en alerta. Actualizaré su HUD. Debe derrotar a todos los miembros del equipo de élite. ¡Shower! Hay la zona. ¡Horra de golpeo! Iriz patronal. Por esto me llaman. ¡Horra! Uno de sus agentes cayó. Excelente, otro agente abatido. ¡Sí! ¡Acepta la derrota! ¡Excelente trabajo! Esta colmena está desactivada, aunque debemos localizar las demás. ¡Suscríbete al canal! Logramos localizar otra fábrica colmena de A&M. Bien, visitemos el lugar y dejémoslo fuera de servicio. Por mi bien. Cargando las coordenadas de la entrada al HUD. Marqué la terminal de entrada a la colmena en su HUD. No podrán con nosotros. Accedan a la terminal. ¡Infoco a la madre de las tormentas! ¡No seré una anécdota en la historia! ¡Otra víctima es Mioldi! ¡No seré una anécdota en la historia! ¡No seré una asistencia! ¡No seré una perrejada en su HUD! ¡No seré una perrejada en su HUD! ¡No seré una perrejada en su HUD! ¡Suscríbete! 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 Tengo acceso a todos los elevadores. ¡Suscríbete! 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 Los enemigos fueron derrotados. ¡Bien hecho! ¡Suscríbete! Ayude a los científicos a derrotar a A&M. Científicos de A&M se enfrentan a fuerzas de A&M. Intentan desertar. Ayúdenlos. ¡Masta nunca! ¡Esto será rápido! ¡Se trata! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No está mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora te golpeo! ¡Los machos! ¡Mmm! ¡No! 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 Los científicos están a salvo. Enviaré las coordenadas de extracción para su evacuación. ¡No! 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 Debe derrotar a todos los miembros del equipo de él. Uno de sus agentes cayó. Excelente. Otro agente abatido. Otro agente abatido. Otro agente abatido. Otro agente abatido. Me alegra pasar el tiempo contigo. No me sorprende. Bueno, así no tanto. Diríjense a la ubicación marcada en su Hoth. ¡Me haré con esto! Debemos derrotar a estos enemigos. ¡Desactivado! ¡Suscríbete! 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 ¡Serás rápido como el mazo! ¡No quiero hacer esto sola! Uno de sus agentes cayó. ¡Excelente! Otro agente abatido. ¡Bien hecho! El agente quedó neutralizado. Ya no representa ninguna amenaza. Yo quería seguir peleando. ¡Excelente trabajo! Esta colmena está desactivada, aunque debemos localizar las demás. ¡No! 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 Gracias por ver el video.